Exaltamos hoy Tu nombre Grande y temible Dios Sobre los querubines Te has sentado, Señor Contemplamos hoy Tu gloria Oh, grandísimo Señor Que los pueblos hoy se postren Ante el único Creador Santo Eres tú, mi Dios Tú, mi Dios Eres santo Poderoso eres Dios No hay otro como tú ¿Quién se puede comparar? Oh, a tu nombre sin igual Eres alfa y omega El principio y el final Y tu amor es para siempre Nunca se puede comparar Nunca se acabará Eres tú, mi Dios Tú, mi Dios Eres santo Eres santo Eres santo Eres tú, mi Dios Tú, mi Dios Eres santo Eres santo Nos mostramos delante del trono de gloria Para alcanzar gracia Para alcanzar gracia y misericordia Nos mostramos delante del trono de gloria Solo por tu gloria Solo por tu gracia y tu misericordia Tú eres santo Tú, mi Dios Tú eres santo, santo, eres tú mi Dios, tú mi Dios. Eres santo, sólo tú eres santo, tres veces santo. Eres santo, eres santo mi Señor. Eres santo, eres tú mi Dios. Eres santo, eres tú mi Dios.